donde vemos que hasta el momento tenemos 82 casos confirmados y estos casos confirmados derivan de haber sido reportados inicialmente, este es el corte de ayer, por cierto, ya lo habían visto algunos de ustedes y saben que lo hacemos todos los días, pero haber analizado y estudiado directamente a casi 580 personas más las 171 que hasta ayer estaban en estudio. Entonces, tenemos casi 700, un poco más de 750 personas que han sido estudiadas como sospechosos, quien es sospechoso y se le hace la prueba pasa a la categoría de caso descartado, porque la explicación de sus síntomas es otra enfermedad. Pero además tenemos los estudios en la siguiente diapositiva de los contactos, que también son estudiados y son evaluados y están en un periodo de observación y que ya suman más de 370 contactos. Es decir, en suma tenemos cerca de mil 100 personas que han sido evaluadas, ya sea por sospecha directa o por ser contactos. Y aquí lo que vemos es que de los contactos confirmados son sintomáticos el 10 por ciento y el 90 por ciento son asintomáticos y todos ellos, los contactos, se ponen en aislamiento, todos. Y ese es exactamente el mecanismo de contención centrada en los casos, que ayer, por cierto, el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Grebeyesus, explicaba de manera específica también para México a la pregunta dirigida de una periodista que le preguntaba cuáles son las recomendaciones específicas para México y su respuesta, junto con la doctora María Fankerkhoff, fue las mismas que para todo el mundo. Las mismas que para todo el mundo.